Después de presentarse en mayo del año pasado, el próximo 25 de junio llegará a PC, Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4, Scanlan Nexus, una nueva propiedad intelectual desarrollada por Bandai Namco Studios y dirigida por responsables de la saga Tales of. Estamos ante un hack and slash con multitud de mecánica heredada del RPG y muy centrado en una historia totalmente sonen que nos ha atrapado. En Bandai le hemos podido jugar durante unas 6 horas, tras con cada protagonista, y ya os adelantamos que nos costó mucho soltar el mando, en parte porque queríamos ver cómo evolucionan sus sistemas jugables pero sobre todo porque la trama y la construcción de su mundo son interesantísimos. La historia de Scarlet Nexus nos lleva a un futuro muy lejano en la ciudad de Shuo, un último gran refugio de la humanidad ante los Alter, unos seres muy extraños que un día descendieron desde la atmósfera terrestre provocando el caos en el mundo. Para hacer frente a esa amenaza se crearon las fuerzas de sucesión de Alter, una organización militarista formada por personas que tienen poderes de distinto tipo. Las FSA se dividen en distintos estamentos de mando y los batallones participan en grupos en las distintas misiones sin nada. Los jugadores controlan a Yuito Sumeragi o a Kasane Randall, ambos cadetes recién unidos a la FSA por motivos distintos. Los paralelismos con ataque a los titanes están claros pero eso no quiere decir que le falte personalidad, todo lo contrario. La trama no ha resultado muy atractiva y el universo nos ha encantado. Se tratan temas comunes como la camaradería, la amistad, la competición entre compañeros y batallones, el secretismo en la cadena de mando militar y como no podía ser de otra manera en una trama donde la mayoría de los personajes son adolescentes, también las relaciones amorosas. Pero la ambientación futurista le permite hablar sobre el racismo, la dependencia tecnológica, la hipervigilancia y muchos otros temas. Hasta donde hemos visto se asientan unos temas interesantes que por supuesto habrá que ver cómo se desarrollan a lo largo de la trama. Habrá quien le eche para atraer el tono shonen. Los personajes que conocemos se embarcan en prototipos muy claros del género y el universo del juego se presenta de manera muy mascada, con diálogos demasiado explicativos. No es algo que el juego esconda, de hecho empieza con un opening y las cinemáticas se desarrollan en viñata animada. Pero más allá de la historia, aquí estamos ante un juego de sopapo. El sistema de combate de Scandexu es el propio de un hack and slash, pero en lugar de centrarse en los combos complejos como se podría esperar de un Devil May Cry o de un juego de Platinum, aquí tienen mucho peso mecánica traída del RPG de acción y se apuesta sobre todo por la espectacularidad en pantalla. Eso sí, nos falta profundidad y de hecho hay tantos sistemas que el juego peca de un exceso de tutoriales en los primeros momentos. Tanto Yuito como Kasane comparten el mismo poder, la telekinesis, por lo que sus capacidades son muy parecidas, aunque en el segundo caso no ha parecido más ágil y menos contundente. Hay un botón de ataque estándar y otro de ataque fuerte y a su vez este último rellena la barra de los poderes telekinéticos. Con ello podemos coger cualquier cosa del escenario, como postes, coches o caza, para lanzárselas a los enemigos. Algunos ítems más pesados requieren pulsar durante más tiempo los gatillos, pero desatan un contundente QTE. Con esta base se desarrolla un combate donde constantemente estamos mezclando ataques débiles con el lanzamiento de objetos, que permite continuar el combo en el suelo o en el aire y con la ejecución de ataques fuertes, que concluyen el combo. Y por supuesto, esquivando, muy útil para responder con un contundente contraataque a los enemigos estándar e imprescindible para sobrevivir contra los jefes finales. Muy espectaculares, pero bastante fáciles. La variedad de enemigos, cada uno con sus patrones de ataque y su afinidad de debilidades elementales, es bastante alta por lo que hemos podido ver. Será necesario usar correctamente los poderes de nuestros compañeros de escuadrón, a quienes también podemos asignar comportamientos preestablecidos. Por poner varios ejemplos, hay unos enemigos que se hacen invisibles, por lo que tenemos que activar un poder de un personaje concreto para poder verlo. A otros le afecta la electricidad, un tipo de magia que también hace más daño general. Y otro poder nos permite hacernos invisibles y colocarnos detrás de los enemigos para hacerle un poderoso ataque cargado. Algunos adversarios también nos lanzarán aceite que nos ralentizará, emitirán una niebla que nos impida ver a más de dos palmos o nos impedirán movernos al electrificarnos. Con todo esto nos queda la impresión de que apenas hemos tocado la superficie del sistema de combate. Por un lado, porque apenas hemos podido ni necesitado trastear con el sistema de equipamiento ni con el de ítem consumible. Y por otro, porque el árbol de habilidades esconde muchas de las opciones, algunas muy básicas como el doble salto y el contraataque, y otras más destinadas a la potenciación de los poderes o de encadenar combos. Además, los acompañantes de las misiones irán ofreciendo más magias que usar conforme avancemos nuestra relación con ellos. Yendo más allá de los combates, la estructura del juego es lineal. Pasamos de una escena cinematográfica a la mazmorra que toque, de ahí a la ciudad y de nuevo al principio. La linealidad estructural no es algo malo, ni mucho menos en un rpc de acción centrado en la narrativa, pero sí lo es la linealidad de esas mazmorras. Aparte de tener un diseño muy plano, no se incentiva la exploración. Se pasa de arena de combate a arena de combate, con algún camino alternativo para conseguir una poción o algún ítem. Nada interesante, vaya. La ciudad también es muy estática y no demasiado grande, y sirve más bien como un hub si no queremos usar el viaje rápido y para conseguir encargos secundarios de ciertos personajes. Entre misión y misión visitaremos el escondite, donde podemos charlar con los personajes. Aquí es donde entran en acción las bonding missions, a las que accedemos a veces charlando con personajes en ese escondite y otras veces mediante los mensajes de texto que recibimos constantemente. Se trata de misiones que profundizan en la relación entre el protagonista y ese personaje. A veces son secciones jugables y otras simplemente escenas narrativas que se cuentan con viñetas animadas. Sea como sea, fortalecer estos lazos será importante, porque se desbloquearán nuevos poderes para esos personajes que podríamos usar en las batallas. Al principio del vídeo hemos mencionado que podemos jugar tanto con Yuito como con Kasane, pero la historia de ambos no es exactamente la misma, sino que son tramas paralelas que obligarán a pasarse el juego con ambos personajes. Sí, ambos son nuevos reclutas de la FSA y ambos pasarán por las mismas zonas a lo largo de la trama, pero sus amigos son otros, sus compañeros de escuadrón son diferentes y sus historias personales varían. Las dos tramas están muy entrelazadas, por lo que jugar con uno y otro nos permitirá observar los mismos acontecimientos desde un punto de vista distinto, conocer más a personajes que en la otra trama aparecen de pasada y aprender detalles del contexto argumental que se omiten en cada parte de la historia. Juzgando solo las tres horas que hemos jugado de cada personaje, la idea está muy bien ejecutada. Sobre lo visual, Scarlett Nexus luce y se mueve bastante bien, pero destaca por su apartado artístico. Los diseños de algunos personajes secundarios son geniales, la ciudad se percibe densa y llena de vida aunque realmente sea bastante estática, y el diseño de los enemigos nos ha maravillado por su extrañeza y su movimiento errático. Todo ello se rodea de una música que toca géneros muy distintos, desde el lofi hip hop que suena mientras recorremos las calles de SEO, hasta el jazz mezclado con electrónica de una ciudad abandonada. En definitiva Scarlett Nexus en este primer contacto no ha dejado con muchas ganas de más, de aprender los pormenores de su mundo, de conocer mejor a algunos de los personajes más interesantes, de ver más enemigos con diseños absolutamente geniales, y de avanzar en una trama que promete tener giros de guión a mansalva. Está por ver cuánto se puede profundizar en su sistema de combate y si no se hará pesado lo de la historia paralela, pero nosotros ya hemos marcado en rojo el 25 de junio en el calendario. ¡Suscríbete al canal!